¿Hablaste con Irina? No, no. No, no hablé con ella. Se quiere ir a la casa de su abuela. ¿Qué pasó ayer? Entraron al cuarto. No puede ser. Ramona hizo todo para que no entraran a los cuartos. No pueden hacernos nada. Yo no soy una presencia más. Soy de cano y hueso. Yo sé de tu dolor por el accidente con la moto de tu padre porque no lo tenés más. Pero tu hijo no se portó bien con tu mamá. No es malo con vos. Yo no dije que sea un tipo malo, pero me quiero ir a la mierda de esta casa llena de cosas. ¿Vos te pensás que a mí no me da miedo? Alguien está viniendo. ¿Sabés por qué me quedo acá? Sí. Debe estar tu papá entre tantas presencias. Quiero verlo aunque sea una vez. Confía en mí, Irina. Quiero ayudarlos. ¿Quién puede ser? Es un demonio. Enfermo de mierda. ¡Ay! ¡No salgas, hija! ¡No salgas! ¡Ah! ¡No salgas! ¡No salgas! Gracias.